Más textos disponibles en Simba. Justicia. Sin ser filósofo ni sabio, con sólo la viveza del natural discurso, Pablo Roldán había llegado a formarse en muchas cuestiones un criterio extraño e independiente. No digo que superior, porque no pienso que lo sea, pero al menos distinto del de la generalidad de los mortales. En todo tiempo habían existido estas divergencias entre el modo de pensar colectivo y el de algunos individuos innovadores o retrogrados con exceso, pues tanto no separamos de nuestra época por adelantarnos como por rezagarnos. Uno de los problemas que Pablo Roldán consideraba de modo original y hasta chocante, era el de la infidelidad de la esposa. Es de advertir que Pablo Roldán estaba casado, y con dama tan principal, moza, hermosa y elegante, que se llevaba los ojos y quisa el corazón de cuantos la vellan. Un tesoro así debiera hacer vigilante a su guardador, pero Pablo Roldán, no sólo alardeaba de confianza ciega, Rayán en descuido, sino que declaraba que la vigilancia le parecía inútil, porque, no juzgándose, propietario, de su bella mitad, no se creía en el caso de guardarla como se guarda una viña, un huerto o una caja de valores. Una mujer, decía, sonriendo, Pablo, se diferencia de una fruta y de un rollo de billetes de banco en que tiene conciencia y lengua. A nadie se le ha ocurrido hacer responsable a la pavia si un ratero la hurta y se la come. La mujer es capaz y responsable, y vean como realmente, pareciendo tan bonachón, soy más rígido que ustedes, los celosos extremeños. La mujer es responsable, culpable. Entendámonos, cuando engaña. Claro que la mía, moralmente, no conseguirá nunca engañarme, porque yo sería la flor de los imbéciles si, al acercarme a ella, no comprendiese la impresión que le produzco, si me ama, o le soy indiferente, o no me puede sufrir. Del estado de su alma no necesitará mi esposa darme cuenta, yo adivinaré. No faltaría más. Y al adivinar, tan cierto como que me llamo Pablo Roldán y me tengo por hombre de honor, consideré roto el lazo que la sujeta a mí, y no gera al creador de las almas la ofensa de violentar un alma esencialmente igual a la mía. Desde el día en que no me quiera, mi mujer será, interiormente, libre como el aire. Sin embargo, pues el nudo legal es indisoluble y la equivocación mudua, le advertiré que queda obligada a salvar las apariencias, a tener muy en cuenta la exterioridad, a no hacerme blanco de la burla. Y yo, por mi parte, me creeré en el deber de seguir amparándola, de escudarla contra el menosprecio. Bah, amigo mío, esto es hablar por hablar. Felicia parece que aún no me ha perdido el cariño. Son teorías, y ya sabe usted que, llegado el caso práctico, raro es el hombre que las aplica rigurosamente. No platicaba así Roldán sino con los pocos que tenía por verdaderos amigos y hombres de corazón y de entendimiento. Con los demás, creía el que no se debían conferir puntos tan delicados. Al parecer, el sistema amplio y generoso de Pablo daba resultados excelentes. El matrimonio vivía unido, respetado, contento. No obstante, yo, que lo observaba sin cesar, atraído por aquel experimento curioso, empecé a notar, transcurridos algunos años, poco después de que la mujer de Pablo entró en el periodo de esplendor de la belleza femenina, los treinta, ciertos síntomas que me inquietaron un poco. Pablo andaba a veces triste y meditabundo. Tenía días de murria, momentos de distracción y ausencia, aunque se rehacia luego y volvía a su acostumbrada ecuanimidad. En cambio, su mujer demostraba una alegría y animación exageradas y febriles, y se entregaba más que nunca al mundo y a las fiestas. Seguían yendo siempre juntos. Las buenas costumbres conyugales no se habían alterado en lo más mínimo. Pero yo, que tampoco soy la flor de los imbéciles, no podía dudar que existía en aquella pareja, antes venturosa, algún desajuste, alguna grieta oculta, algo que alteraba su contextura íntima. Para la gente, el matrimonio Roldán se mantenía inalterable. Para mí el matrimonio Roldán se había disuelto. Por aquel entonces se anunció la boda de cierta opulenta señorita, y los padres convidaron a sus relaciones a examinar las vistas, y ricos regalos que formaban la canastilla de la novia. Encontrabáme entretenido en admirar un largo hilo de perlas, obsequio del novio, cuando vi entrar a Pablo Roldán y a su mujer. Acercaronse a la mesa cargada de preseas magníficas, y la gente, agolpada, les abrió paso difícilmente. La señora de Roldán se extasió con el hilo de perlas. ¡Qué iguales, qué gruesas, qué oriente tan acarado y tan puro! Mientras expresaba su admiración hacia la joya, note. ¿Quién explicaría por qué me fijaba ansiosamente en los movimientos de la mujer de Pablo, note, digo, que se deslizaba hacia ella, como para compartir su admiración, Damaso Vargas Padilla, mozo más conocido por calaveradas y despilfarros que por obras de caridad, y jiu de ver que sobre el color avellana del guante de Suecia de la dama reluce un objetito blanco, inmediatamente trasladado a los dominios de un guante rojizo del Tirol. Y sentí el mismo estremecimiento que si de cosa propia se tratase, al cerciorarme de que Pablo Roldán, demudado y con el rostro color de muerto, había visto como yo, y sorprendido, como yo, el paso del billete de mandos de su mujer a manos de Vargas. Temí que se arrojase sobre los que así le escarnecian en público. No se arrojó, no dio la más leve muestra de colera o pesadumbre, al contrario, siguió curioseando y alabando las galas bonitas, revolviendo y mezclando los objetos colocados más cerca, deteniéndose y obligando a su mujer a que se detuviese y reparase el mérito de cada uno. Tan despacio procedió a este examen, que la gente fue retirándose poco a poco, y ya no quedamos en el gabinete sino media docena de personas. Y cuando me disponía a cruzar la puerta, en una ojeada que lance al descuido, volví a ver algo que me hizo el efecto de la espantable cabeza de medusa, paralizándome de horror, dejándome sin voz, sin discurso, sin aliento. Pablo Roldán había deslizado rápidamente en el bolsillo de su chaleco el hilo de perlas, y salía tranquilo, alta la frente bromeando con su esposa, elogiando un cuadro en el cual logro concentrar toda la atención de los circunstantes. Desde el día siguiente empezó a murmurarse sobre el tema del robo. Primero, en voz baja. Después, con escandalosa publicidad. Hubo periódicos que lo insinuaron. El tole tole, fue horrible. Las muchas personas distinguidas que habían admirado las galas de la novia clamaban al cielo y mostraban, naturalmente, deseo furioso de que se descubriese al ladrón. Se calumnió a varios inocentes, y el rencor buscó medios de herir, devolviendo la flecha. Todos respiraron, por fin, al saber que el juez, avisado por una delación anónima, acababa de registrar la casa de Pablo, encontrando el hilo de perlas en un armario del tocador de la señora de Roldán. Solo yo comprendía la tremenda venganza. Solo yo logré penetrar el siniestro enigma, sin clave para la propia señora, que no anda lejos de expiar con años de presidio el delito que no cometió. Y un día que encontré a Pablo y le abrí mi alma y le confesé mis perplejidades, mis dudas respecto a si debía o no revelar la verdad, puesto que la conocía, Pablo me respondió, con lágrimas de rabia al borde de los lagrimales. No intervengas. Paso a la justicia, paso. Dejo de amarme, y no me creí con derecho ni a la queja. Quiso a otro, y únicamente le ruego que no me entregase a la risa del mundo. Ya sabes cómo atendió a mi ruego. Ya lo sabes. Antes que consiguiese ridiculizarme, la infame. Los medios fueron malos, pero. Se lo tenía advertido. Si tú eres de los que creen que la venganza pertenece a Dios, apartate de mí, porque no nos entendemos. Amor, odio, y venganza. ¿Dónde habrá nada más humano? Me desvíe de Pablo Roldán y no quiero volver a verle. No sé juzgarle. Tan pronto le compadezco como me inspira horror. El imparcial, 23 de abril de 1894. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.